Propósito, objetivo que debería tener cualquier presidente al frente de la Generalitat de Cataluña tendría que ser ese. El unir a los catalanes, no el, bueno, enfrentarse a otros catalanes, el excluir a otros catalanes o el denigrar a otros catalanes que no piensan ni son como el señor Torra quiere que sean o piensen los catalanes. Tremendo, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Aquí seguimos intentando sacarle los colores al presidente del Gobierno, pero oigan, que no hay manera. El presidente del Ejecutivo no se sonroja de ninguna de las maneras y mira que tenemos datos. Uno de ellos, el próximo día 30 de enero, es decir, en 0,0, la próxima semana concretamente, ya lo saben, ¿verdad? Se va a votar en el Congreso de los Diputados la ley de la amnistía. Una ley que va a evitar una condena penal a todos los disturbios, los actos violentos y los actos terroristas cometidos en Barcelona al albur del procés. Quiero recordarles que en aquellos días Barcelona era un hervidero. Bueno, la ciudad estaba incendiada. Los violentos quemaban contenedores, quemaban coches, agredían a policías. Algunos de ellos pues ya no han podido ni siquiera seguir trabajando, seguir realizando su actividad profesional en los cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en aquellos días también nuestro Pedro Sánchez, también conocido como Mr. Pinocho, pues se paseó por Barcelona, faltaría más. Él ya saben, es el muerto en el entierro, la novia en la boda, el niño en el bautizo, ya ya que se presentó el hombre. Y eso sí, he te aquí que en aquellos días Pedro Sánchez cuando visitó a los policías apedreados, heridos y maltratados por los CDR, vamos, dijo clarísimamente que aquello era un acto de violencia, de radicales. Incluso recuerdo, no sé ustedes, que el personaje se descolgó con una frase del tipo, los radicales, los CDRs, los violentos, han convertido la ciudad de Barcelona en su teatro para hacer sus pruebas absolutamente lamentables de violencia, más o menos. Pero claro, donde digo digo, pues ya saben, el presidente nos tiene acostumbrados a que donde dice digo, pues luego dice Diego, naturalmente, porque precisamente es poner una vela a Dios y otra al diablo, que se le da estupendamente al presidente del Ejecutivo. Se va a ver a los policías heridos, agredidos por el procés, por los CDR. Ahora les va a amnistiar y naturalmente, tampoco es para tanto, no olviden que según el presidente del gobierno, que miente más que habla, hay un terrorismo bueno y hay un terrorismo malo. Lo peor de todo esto, que mientras tanto España intenta salir adelante, pero no. Mientras que andamos entretenidos con todas estas fiestas en el Congreso, resulta que vamos descubriendo más indicadores de la crisis, como por ejemplo, que los negocios empresariales aquí en España están en caída libre. Miren, qué bonita metáfora. Bueno, bonita no, pero desde luego afortunada para cómo va el país, sin la más mínima duda. Además, habría que recordar al gobierno que los empleos, empleos, los empleos como Dios manda, los crean los empresarios. Porque cuando es al gobierno, al Estado, al que le da por crear esos puestos de trabajo, pues si quieren les pongo un ejemplo, pero al otro lado del charco se van a encontrar unos cuantos. Pero termina la semana y quédense que el panorama es pequeño. Resulta que ayer Felipe VI se presentaba en el funeral de César alierta y lo hacía, pero solo, no en compañía de la reina consorte, de la reina Leticia. Y miren por dónde a quien estaban esperando. A Felipe VI era un nutrido grupo de periodistas que además de saludarle, la pregunta clara y concreta era qué opinión tenía de los rumores de ese posible, algunos dan ya por hecho, divorcio real entre Felipe VI y la reina Leticia. En fin, que terminamos la semana, pero como verán, es que no nos falta de na, de na, de na. Bienvenidos señores, esto es El Mundo al Rojo. ¿Qué dos horas tenemos preparadas para todos ustedes? Dos horas que vamos a compartir con nuestros colaboradores. Hoy pasarán por El Mundo al Rojo el economista Daniel Lacalle. Y José Ignacio Ruiz, que ya está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, William, Manuel, ¿cómo estáis? Muy bien. Vaya semana, yo arrancaba el programa comentando que no nos estamos de nada. Pero sin embargo, mientras tanto, suceden cuestiones en la economía que parece que quedan absolutamente desplazados por estas situaciones políticas que, claro, tenemos que pensar que detrás de todos los debates políticos está el debate económico. Y el debate económico, España va a cuesta abajo y sin frenos. Bueno, es que hay otro choque también entre la España real y la España oficial. Y la España oficial. La España oficial hoy nos da el dato de 800.000 puestos de trabajo creados a lo largo del año pasado. Y, claro, esos 800.000 puestos de trabajo son cifras, podríamos decir, fantasiosas porque se están cubriendo muchas situaciones irregulares, como por ejemplo el tema de los fijos discontinuos y, por ejemplo, los parados que hacen un curso de formación que se les remunera y también se les da de baja. O sea, esas cifras había que depurarlas y a lo mejor nos encontrábamos con la sorpresa que el paro real no se han creado puestos de trabajo, que hay un paro real encubierto, que a lo mejor ese paro que está encubierto es más de un millón de personas. Más allá de las cifras interesantísimas, Manuel, quizá la reflexión fundamental sea si estamos perdiendo de vista aspectos que importan enormemente en España, como es la buena marcha de la economía y intentar evitar encontrarnos frente a una crisis económica que, en fin, nos trae espantosos recuerdos. Sí, pero cuando la gente llega con la cesta a su casa más vacía que nunca porque no tienen los recursos que tenían, bien porque han perdido su puesto de trabajo, porque se les considera que está trabajando, como bien decía el letrado, pueden decir una cosa con enorme alegría, como les dice el gobierno, que al menos no gobierna la ultraderecha. La gran alegría que tiene esa persona que va y que no tiene dinero para comprar, que sabe que con el poco dinero que tiene para comprar cada vez compra menos, que cada vez ve cómo sus ingresos se ven reducidos, tiene esa enorme alegría gracias a este gobierno. Y espera que hoy traemos noticias en esa relación que las cosas se van a poner peor, pero efectivamente nos quedamos con el mantra, sí, sí, pero oye, no gobierna la derecha. Ojo, Bruselas detecta un fraude de 1,6 millones en subvenciones en una entidad ligada a su mar. No está mal para comenzar. Daniel, la calle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantados de tenerte en este, en tu programa. Arrancábamos comentando que sí, que tenemos mucho albur político, pero que estamos perdiendo de vista que España va a cuesta abajo y sin frenos, y de pronto, económicamente, y de pronto nos encontramos con noticias como esta. ¿Puedes darnos algún detalle más? Es flagrante. Bueno, el principal detalle es que parece que no pasa nada, ¿no? Esto es. Claro, porque no podemos olvidar que uno de los grandes problemas que tiene España es que este enorme, bueno, esfuerzo de propaganda que hace el gobierno viene en cierta manera blanqueado desde Bruselas. O sea, en cualquier otro país donde se encontrase un dato como ese y una situación como esa, inmediatamente se congelaba el envío de fondos europeos, se hacía una investigación, se ponía una multa, etcétera, etcétera. Y no es el único caso, claro, porque todavía puede haber alguien que diga, bueno, es que es solamente un millón. Bueno, no, es que son centenares y centenares de casos de gasto absolutamente innecesario que se ha disparado. Este gobierno ha aumentado en prácticamente 35.000 millones el gasto político. Es que no sé, no podemos olvidar que eso también es un problema muy grande a futuro, ¿no? Claro, las expectativas, Daniel, económicas son complicadas. Hemos puesto este caso que naturalmente abochorna a cualquier persona con decencia, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la situación que están viviendo las familias, cuál es la situación de las personas que en estos momentos están en su casa o vaya usted a saber en qué lugar frente a su dispositivo viendo este programa y de pronto dice, ¿cómo que un millón, coma seis millones en subvenciones que además es un fraude? Suma y sigue que nos podemos encontrar debajo de la alfombra si algún día podemos levantarlas. Bueno, se puede levantar. Lo que pasa es que, claro, el Tribunal de Cuentas, la IREF, etcétera, que han dado datos, ¿no? Tenemos datos. La IREF ha publicado que hay una cifra de entre 10 y 14 mil millones de subvenciones que no se sabe específicamente dónde van, ¿no? Sabemos perfectamente que hay un enorme despilfarro en asesorías, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay mucha gente, y desde luego mucha gente que vota, como habéis dicho vosotros antes, que a las que le da exactamente igual todo eso, siempre que no salgan extremadamente perjudicados, porque aquí no ha habido nadie que haya salido enriquecido, sino que se ha empobrecido a todos los ciudadanos, ¿no? Hemos, algunos, habíamos puesto nuestra confianza en una intervención de Europa cuando estamos intentando saber qué va a pasar, ¿no? Con esa ley de la amnistía. Desde el punto de vista político, creo que muchos teníamos claros que probablemente no lo hicieran, pero, sin embargo, la esperanza sí que estaba puesta en el desfalco económico que podría observar Bruselas, pero, por lo que estoy viendo, tanto le da que le da lo mismo. No, Bruselas, es que esto es una cosa que llevo diciendo yo años. Bruselas, Bruselas jamás ha actuado de manera preventiva, nunca, nunca. No lo hizo con Grecia, no lo hizo con Portugal. Y no lo va a hacer con España. Y no lo va a hacer con España y nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Entonces, es una actitud, en mi opinión, pues un poco voluntarista por parte de los partidos de la oposición, esperar, como si fuera el santo advenimiento, a que sea Bruselas la que tome decisiones drásticas. No, eso tiene que venir de la sociedad civil. Cuando ocurra, será cuando el gobierno que sea, aparezca, se encuentre con una situación fiscal insostenible, después de multiplicar por cuatro la deuda de la Seguridad Social, después de aumentar la deuda en más de 350.000 millones. Acabamos de ver los datos de la EPA, después de ver que prácticamente el 30% del empleo creado desde el 2019 es empleo público pagado con más deuda. Bueno, pues con todo eso ya habrá un gobierno que tenga que pedir un rescate o algún tipo de ayuda y entonces le echarán la culpa a ese gobierno. Esta película, Daniel, yo ya la he visto. La hemos visto todos. La hemos visto todos. Estaba recordando la llegada del Partido Popular en 2012, después de la tremenda era de Zapatero y la circunstancia a la que tuvimos que enfrentarnos todos, porque claro, después no solamente es el gobierno que tenga que tomar medidas impopulares, sino que después los que pagamos realmente el precio somos los ciudadanos. Pero esto es como una corriente continua. Se habla del bipartidismo, Daniel, pero finalmente dices aquí de lo que consiste es que llegan unos, se gastan el dinero, dejan el país en la ruina, llegan los otros, hacen medidas de contención para empezar de nuevo, se sanea la economía, llegan los otros y volvemos a empezar. Bueno, efectivamente, pero si a los ciudadanos se les sigue. También es un ejercicio de pedagogía y de enseñarle a la gente que el gobierno no te está subiendo la pensión, que se está endeudando masivamente, que el gobierno no está mejorando el empleo, que está disfrazándolo con empleo público. Y a mí, por ejemplo, a mí me parece alucinante que cuando se está aumentando en 350.000 personas el empleo público pagándolo con deuda, los funcionarios de carrera legítimos que han hecho su trabajo y que tal, no pongan el grito en el cielo ante lo que es algo que pone en peligro su salario. Porque claro, a mí, si estás quebrando el país y destruyendo las cuentas públicas, disfrazando el empleo, resulta que los más perjudicados que os ocurrirá, la cuestión no es lo que va a ocurrir, la cuestión es cuándo. Lo que pasa es que cuándo va a ser, entonces pasará como en Argentina, en Argentina ahora mismo, parece que se han despertado y se han encontrado la inflación, la pobreza y la ruina. No, obviamente que viene... Y ahora viene la huelga general. Claro, le hacen una huelga... Cinco años multiplicando la pobreza, multiplicando la inflación, aumentando masivamente los desequilibrios fiscales y monetarios. Y la huelga general la hacen ahora. La economía no ha visto, no ha visto jamás y de repente descubren el problema y hacen una huelga general justo cuando cambia el gobierno. Y pasará lo mismo en España. No deja de ser curioso, Daniel Lacalle, como siempre, un enorme placer arrancar el programa contigo, que tengas muy buen fin de semana. Muy buenas noches, gracias. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Pues vamos, más claro el agua, no les parecen. Pero vamos a regresar a nuestro particular circo, señores. Ojo, que arrancamos fuertes. García Castellón investiga si Tsunami tenía como objetivo, ojo, actuar al paso de la comitiva del Rey en Barcelona. Por favor, presten atención porque no es baladí. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sostiene que Tsunami Democratic podría haber tenido en mente actuar al paso de la comitiva del Rey Felipe VI a Barcelona, que habría sido uno de los objetivos de la Plataforma Independentista en el verano de 2020. Así se desprende de un auto de este mismo viernes, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción, número 6, pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos de Escuadra podría haber facilitado información a Tsunami sobre el despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del monarca. El magistrado explica que uno de los investigados, el empresario Josep Cambayó, se habría mensajeado a través de la aplicación Wire con un usuario que, según el juez, podría pertenecer a algún cuerpo policial, existiendo sospechas que podría ser del cuerpo de los Mossos de Escuadra. El magistrado llega a esa conclusión por el uso de expresiones como Guardia R que, según afirma, con toda probabilidad haría alusión a la Guardia Real. Pues buscamos impresiones inmediatamente sobre esta noticia de hoy. William, Manuel, José Ignacio... William, toma la palabra. Yo creo que, poco a poco, cada noticia nos presenta un nuevo escándalo. Es cierto. Pero que es verosímil, ¿no? Es verosímil. Nosotros todos fuimos testigos durante mucho tiempo lo que pasó en Cataluña, de lo que pasó en Cataluña y no tenemos por qué dudar. Yo creo que el juez García Castellón está centrándose en una investigación, llegando a los detalles más exhaustivos que permiten evidenciar que es terrorismo y que el terrorismo no tiene otras calificaciones. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ¿no? El terrorismo tiene un objetivo básico, un mínimo común denominador de aterrorizar una sociedad y dentro de ese espectro, bueno, pues alcanzas, llegas a alcanzar incluso a la posibilidad de atentar... Un atentado contra la Casa Real. José Ignacio Ruiz. Sí. Bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando a que están ocurriendo cosas y noticias todos los días y las vamos medio encajando, porque parece que nos hemos acostumbrado a que estamos dentro de un proceso de demolición del Estado y como que lo asumimos, sabemos que estamos, a cualquiera que le pregunte se sabe que se está desmontando pues el Estado de Derecho, ¿no? El Estado Social y de Derecho. Claro, cuando nos remontamos a momentos anteriores y se habla de lo que fue lo del tsunami democrático que se decía, claro, aquello era un proceso revolucionario. Es que estábamos en un proceso de revolución y en un proceso de revolución cabe todo y vale todo, como de hecho ocurrió y parece ahora, con lo que se demuestra, que incluso se pretendía atentar contra el rey. Que no era una cosa más, es decir, atentaban contra el corazón fundamentalmente y la representación máxima institucional de lo que era la nación, la nación política. La nación política, efectivamente. Sí, yo creo que por nuestro catedrático está muy bien traído lo que dice, porque es un proceso largo, es un proceso que además no hace números y es que esto empezó hace 20 años ya. Es que estamos hablando del 2004 con la llegada del señor Zapatero al gobierno en circunstancias absolutamente extraordinarias y la degradación democrática es como el dilema de la rana hervida, ¿no? Nos han ido subiendo la temperatura un grado cada mes, podríamos decir, y estamos hirviendo ahora. Y nos hemos ido acostumbrando y a cada barbaridad hemos dicho, no puede ser más. Pues sí podía ser más. Qué buen ejemplo has puesto el de la rana. La rana acaba muriendo. En este caso yo me sorprende de que los españoles sigamos vivos y que nos sigamos considerando una democracia cuando llevamos 20 años de subidas de temperatura. Es que recuerdo que cada mes hemos tenido una de estas de, no, no es posible mayor degradación. Pues señores y señores, es posible y el mes que viene será posible un grado más y al final del año diremos, madre mía, que incluso parecía bueno como empezamos el 24. Lo susceptible de empeorar, empeorará especialmente si está en manos de este gobierno. Manuel, ¿qué opinión te merece esta noticia? Lo que tenemos con las palabras del juez habla de actuar. Que los CDR iban a actuar cuando el rey pasaba por allí. Parece que eran los coros y danzas de la Generalitat que iban a hacer una especie de exhibición de sardanas. No, no, iban a atentar. O sea, ¿por qué no decimos las palabras reales? Estamos hablando de temas muy graves. Hemos visto cómo se atacaba, se incendiaban coches, se incendiaban contenedores de basura, se atentaban contra la policía, la vuelta ciclista, la vuelta ciclista le quisieron echar aceite para que se hubiesen matado todos los ciclistas allí al pasar. O sea, no estamos hablando de actuaciones, podríamos decir, benéficas o pacíficas. Estamos hablando de temas muy graves y eso es terrorismo, clarísimamente. Bien, pues sepan ustedes que al hilo de esta noticia que les comentábamos, el juez parece que podría estar viendo indicios de que efectivamente en Barcelona en su momento se podía estar planeando un atentado contra el rey. Pues miren ustedes, Zarzuela suspendió, qué casualidad, ¿verdad? Días antes la visita de los reyes a Barcelona donde los CDR iban a actuar contra ellos. La idea era visitar por la mañana el monasterio de Santa María de Poblet, Santa Arragona y por la tarde asistir a tres actos oficiales en Barcelona. Un encuentro en el círculo de economía, una visita a la Sagrada Familia y otra a un centro tecnológico. Torra pidió por carta que no fueran. Cuando la Casa del Rey comunicó la visita con antelación, por contesía, el presidente de la Generalitat, que entonces era Quim Torra, a quien se estaba refiriendo, por cierto, en nuestro vídeo de entrada, el presidente del gobierno, esto hizo todo lo posible por impedirla. ¿A qué os sabe todo esto? A esa degradación constante en el que cualquier intento de atentado es gravísimo. Cualquiera, contra cualquier ciudadano, de cualquier tipo. Pero un magnicidio, estamos hablando de palabras mayores, es que miremos a la historia. Cuando se produce un magnicidio, las dinámicas que desencadenan habitualmente son guerras. Esto es lo que nos dice la historia de los últimos mil años. Cuando hay un magnicidio o un intento de magnicidio, generalmente se produce un conflicto bélico inmediatamente después. Esto es lo que buscaban una serie de señores, que por seguir también con el símil, como va pasando el tiempo, también se va produciendo una paradoja. Y es que había una película americana, que no recuerdo su nombre, en el que iban clonando a un hombre. Y este hombre era cada vez más tonto. Es que, además, uno empieza a pensar, hasta que Quim Torra era más listo que los actuales. Va habiendo una degradación también. Es una curva absolutamente perversa, en la que la barbaridad es cada vez más gorda, pero la dice cada vez un inepto cada vez más grande. Pero esto es como Zapatero. Otros vendrán, qué bueno te harán. Volvemos al origen, que deja Zapatero hasta inteligente. Tú comparas a Zapatero con Pedro Sánchez. Bueno, pero esto es como parte del mismo proceso. Totalmente. Como decía Víctor, todo esto es un proceso. Y todo esto se lo debemos a Zapatero. Y como se dice muchas veces en la historia, es verdad que cuando sale gas el problema es la explosión, la chispa que hace saltar la explosión, que podría ser el magnicidio al que tú decías. Pero el problema es que estamos en un proceso, naturalmente, de caos ya, de caos, de anarquía. Estamos entrando en la anarquía. Pero creado por la burguesía catalana es increíble. Creado por la burguesía catalana. Y no solo. Lo cual es increíble. Y la madrileña también. Desde el poder central nacional. Pero quiero decir, el nacionalismo catalán era burgués. Sí, pues sí. O sea, ¿qué pensaría Cambó y la Lliga? No, pero Cataluña, la historia va modificando las cosas. Y ahora hay una nueva oligarquía. Es decir, tradicionalmente, a principios del siglo XX, cuando el 36 existía una burguesía catalana. O hay una oligarquía política recién creada, que procede de la transición, que el componente sociológico es diferente. Yo creo que no lo unificaría, ¿no?, como está pasando en toda España. Pero los CDL serían sociológicamente el mismo origen que, por ejemplo, lo que era Convergencia, lo que era la Unión Democrática. Serán partidos que venían de la democracia cristiana en Cataluña o que venían del centro, podemos decir, la tradición de la Lliga. O sea, y en cambio se les están contaminando por la izquierda. O sea, ahora mismo es una mezcla explosiva. Y se han dejado, yo creo que están desbordados. La burguesía catalana está desbordada ahora mismo, totalmente. Yo creo que, por eso estoy hablando, que hay una oligarquía sustitutiva, en el que hay un componente todavía de la tradicional burguesía catalana, pero yo creo que políticamente eso es más complejo. Pero lo que quería decir, simplemente, María José, si me permite, era que estamos en eso que llamaban Platón y Aristóteles, que le he dicho alguna vez, que no estaban, tenían dos cosmovisiones distintas. Sin embargo, en el tema político, cuando Platón escribe sobre la República, se da cuenta que lo más importante es el proceso de degradación o el vicio congénito que tiene todo poder político. Que todo hace que cualquier sistema político acabe por degenerar. Y estamos en una degeneración de ese poder político, como decían los clásicos, en el que desde la oligarquía que hablábamos hemos pasado ya a la oclocracia, lo que ellos llamaban la oclocracia, el poder del populacho. Es decir, ahora mismo cuando se dice que hay una degradación social o política, sociopolítica importante, se dice, cada uno viene, el que viene hace bueno a la anterior. Este es el proceso de oclocracia. Es decir, estamos en una situación en que el populacho impone unos criterios, incluso al margen de la ley, como los estamos viendo. Y estar al margen de la ley, esto significa que estamos en el caos, estamos entrando en la anarquía, en la anarquía de guerra civil. Pues mira, José Ignacio, al hilo de tus palabras, os voy a poner sobre la mesa una noticia que está muy ilvanada. Con estas palabras tuyas, Junts exige al PSOE modificar el texto final de la amnistía, ¿para qué? Para esquivar el jaque del juez Castellón. El golpe del juez Manuel García Castellón a la ley de amnistía mete presión al gobierno y sus socios de cara a su aprobación en el Congreso la próxima semana, les recuerdo, el día 30, el magistrado señala en una resolución que las graves lesiones sufridas por dos policías en los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona, de los que se podría responsabilizar a Tsunami Democratic, tendrían encaje en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, quedarían fuera de la amnistía pactada esta semana entre el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. ¡Ojo! Bueno, es que yo creo que las enmiendas a la larga va a ser una única. Todo lo que se le ocurra al juez García Castellón queda incluido dentro de la ley porque la imagen que dan es penosa. O sea, van poniendo cada día un parche a nuevos supuestos que van viendo que han cometido. O sea, es un grado de degeneración absoluto. O sea, estamos llegando al Código Penal totalmente pisoteado. O sea, es un auténtico avergüenzado. William. Yo completamente de acuerdo, ¿no? O sea, y al hilo de lo que estábamos comentando hace un momento, porque a veces lo secundario nos hace olvidar lo esencial. Yo creo que estamos, yo lo he conocido por otras experiencias y particularmente por la experiencia que hemos vivido. Nosotros, yo soy venezolano y lo que hemos vivido en los últimos 25 años. Los que venís del futuro. Claro, claro. Hablarnos. Mira, yo no tengo dudas, ¿no? Porque los signos son clásicos, ¿no? Estamos ante la demolición del Estado. O sea, todo lo que está ocurriendo forma parte de una estrategia de demolición del Estado en la que se ha utilizado incluso un relato. Hay un relato que empezó a hacer sentir a la sociedad española inferior moralmente, ¿no? A una parte de la sociedad española inferior moralmente respecto de otra parte de la sociedad española, ¿no? Y con eso se fue socavando toda la esencia de principios y valores, ¿no? El caso es que Bolaños dice que no, que no va a tocar nada después del autojudicial. Vamos a escucharle, en cualquier caso, es porque si Bolaños y el gobierno socialista dice que no va a hacer algo, la noticia naturalmente es que lo van a hacer. Van a rendir pleites y a Junts y para perseguirle con la maldita hemeroteca vamos a escuchar a Bolaños. Mentir. En el Pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y, por tanto, se incorpora. El Partido Socialista está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista. Y, por tanto, yo creo, y es algo que me han oído repetir en muchas ocasiones, creo que es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea. Y esto, creo que, desde que se conoció el texto, es algo innegable. Oye, que lo dice de una pieza, otro que no se sonroja. Sí, es que no, no, no tiene vergüenza alguna. No se pueden sonrojar porque están dentro de un discurso que está pensado. Es decir, que esto no es casual, no les sale solo, ¿no? Es decir, estamos en esa, lo que se ha dicho aquí, la demolición del Estado, del Estado Nacional. El concepto de Estado Nacional. Muchos de ellos no saben, estos conceptos no los tienen claros. El propio presidente no sabía que el concepto de nación, para lo que es el Estado Nacional, no lo tenía claro. ¿Qué puedes esperar de alguien que tiene un negro que le haga su tesis, que ni siquiera la repasa, que le escriben los libros? Pero detrás sí hay, pero lo que quiero denunciar, que me parece que nos invita un poco a la reflexión, que detrás sí que hay un proyecto de gente que sí lo sabe, ¿no? Es decir, fíjese que, y yo llamo la atención para que se reflexione sobre esto, el Estado Nacional se caracteriza por una cosa. Es, se lo inventaron los franceses, un Estado, un pueblo, una nación. Una trilogía, la que la nación era la depositaria de la soberanía, buscaban un pueblo, el pueblo francés, y un Estado, que daba cobertura jurídica a esa trilogía, digamos, ¿no? Bien, actualmente, los políticos, o esas oligarquías políticas nuevas, y sobre todo los que vienen de Puebla y de todos estos, sí que tienen un proyecto de demolición de los Estados Nacionales Liberales. Y ahora en España, fíjese que es una barbaridad, por donde lo mire, que se habla de los pueblos de España, cuando el Estado Nacional solo contempla jurídicamente un pueblo, igual que contempla una soberanía, o una nación, y por tanto también una soberanía indivisible. Sin embargo, no se hablan de los pueblos de España, y lo van colando poco a poco, incluso, como mayor aberración, nación de naciones, y ya lo van diciendo todos. Es que España, como que lo enrede, no, y lo dijo ya en tiempo Felipe González y la ministra que era del ejército que murió, la Carmen Chacón. Carmen Chacón. Tengo unas declaraciones, porque yo he escrito sobre estas cosas, en las que decían que España, nación de naciones, enriquece, como que enriquece. Nación de naciones es una contradicción interminis. Es decir, eso conceptualmente, y perdón, que ellos sí que están utilizando el neolenguaje para ir permitiendo, ir cambiando los mecanismos de pensamiento, lo están utilizando para pervertirlos y cambiarlos. En cualquier caso, sepan ustedes que García Costellón evidencia que la enmienda del terrorismo amnistiable no blinda a Puigdemont. Y esto, naturalmente, pues puede complicar bastante el asunto de la amnistía. El PSOE tiene ya muy limitado su margen de maniobra para matizar, corregir o modificar la proposición de ley de amnistía. Le recuerdo, próximo día 30 de enero, próxima semana. Y más concretamente, la enmienda sobre los delitos de terrorismo. Si considera que el último auto del juez Manuel García Castellón, que este mismo jueves, ayer mismo, abrió una grieta en la tesis del terrorismo amnistiable, le obliga a volver a retocar la norma, ya no puede hacerlo. A ver, estamos en una fase ya casi novelera. Le otorgaba cierta inteligencia a los actores políticos en este momento del gobierno como que tienen un plan. Yo creo que ellos no lo tienen, alguien lo tiene y estos meros actores están en una huida hacia adelante. Es como el delincuente que dice, pero ¿por qué ha hecho todas estas locuras en la huida que es evidente que no le llevan más que a huir? Porque están en una huida hacia adelante que no es inteligente. Lo que pasa es que como no caen, pues siguen a ver quién la hace más gorda. Pero yo creo que estamos a un paso, a mí me está recordando mi infancia, la primera vez que leí yo los tres mosqueteros, que eran cuatro, había aquello del salvoconducto que le daba el cardenal Richelieu, creo recordar, a mi lady. Que era el portador de la presente lo está haciendo todo en nombre del Estado y por tanto puede hacer lo que le dé la gana. Están a un paso que es la mejor muestra del absolutismo, de que una persona puede otorgar a otra la posibilidad de hacer lo que le dé la gana. Es que estamos en eso, algo tan absurdo que a mí me chocaba en mi infancia decir, pero ¿cómo es posible? Esto es ilegal, esto no es bueno, esto es el mal absoluto. La patente de Corso, peor que es que al señor Puigdemont, huido de la justicia, líder de muchos de estos movimientos violentos, colaborador necesario del levantamiento de millones de euros. Que esa es otra, que no se ha hablado porque una de las partes de las enmiendas es que quieren quitarse las multas de encima. Es decir, pero a lo que voy, estamos en ese Estado que no es Estado, en esa situación en la que no hay ley, en la que un señor para poder alcanzar sus objetivos absolutistas puede darle a otro un salvoconducto mayor de que pueda haber hecho lo que le dé la gana que yo te perdono. Sí, el fin justifica a todos los medios, aunque el fin sea además maligno, porque si el fin fuese bueno puede tener alguna lógica. Pero además se olvida algo evidente que es la jerarquía normativa. Cuando se habla de la Constitución se está olvidando que los tratados internacionales en España tienen el mismo valor que la Constitución española. Está en el mismo rango, podemos decir, la Constitución y los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, uno, es el de accesión a la Unión Europea. O sea, nos estamos pasando ese tratado por los forros. O sea, estamos olvidando que todos los valores que hay en Europa aquí se están conculcando. Desde la malversación al tema de la sedición, al tema de la amnistía. O sea, yo creo que por ahí tienen un camino muy tortuoso, me temo. Bueno, no me temo, me congratulo. Lo sabes, el mundo verdaderamente, créanme, en nuestra nación, en España, el mundo está al revés. Porque resulta que PNV y Esquerra Republicana de Cataluña acusan de prevaricación Williams al juez García Castellón por calificar de terrorismo a tsunami democrático. El mundo al revés, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que, claro, se nos está siendo discutible lo que es absolutamente inaceptable. O sea, hay cosas en esto, en todo esto, que, bueno, pues de tratarlas un día sí y otro también, bueno, terminamos discutiéndolas. Y cuando todo parte de una premisa básica que es que la Constitución no contempla en ninguna de sus partes la amnistía. Entonces, entrar en esa deriva nos hace llegar a situaciones como esta, ¿no? Ahora le exigen al juez García Castellón una conducta que sea adecuada a lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero todo esto forma parte, lo decía José Ignacio hace un momento, ¿no? De esa deriva de ir carcomiendo, carcomiendo. Ahora van, primero fue el relato. Yo recuerdo cuando Chávez mandó a Errejón, a Monedero, a Pablo Iglesias a Bolivia y asesorar la Constitución de Evo Morales. Inventaron aquello de la plurinacionalidad de Bolivia. Bueno, pues ahora resulta que la nación española es una nación plurinacional, ¿no? Pero todo eso forma parte del relato. Sin embargo, una vez controlado el relato, van por las instituciones. Y una de las instituciones es la justicia y se la quieren cargar. Pues al hilo del comentario de William Cárdenas, los letrados, parece, del Congreso dicen que temen represalias por su informe de la amnistia. Lógico, ¿no? Es que, a ver, los letrados de las Cortes son probablemente de los mejores juristas de España. Porque siempre se ha hablado de otras oposiciones, pero es la oposición más difícil de España. Bueno, yo, uno de los mayores honores de haber sido diputado durante dos legislaturas es haber podido tratar con algunos de los mejores funcionarios de España. Y ahí lo ves, ¿no? Los letrados de las Cortes, además, con una capacidad de aguante, con una capacidad de entrega, con una capacidad de sacrificio. Hablo de gente que trabaja lo no visto y con una capacidad intelectual brutal. Bueno, pues, esta gente está haciendo lo poco que puede que, en algún caso, en el caso del interventor, renunciara a un puesto merecido y que, además, doy fe de que lo hacía... Alguien decía, no, ha renunciado, es una cobardía. No, 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 es el mayor sacrificio que puede hacer un funcionario que es ponerse delante de este atropello y quitarse, por decir que... porque es la única forma que tiene de pararlo. Atropella, sino también... En los últimos días, tal y como comenta Víctor Sánchez del Real, han renunciado a sus cargos. Fíjense, el interventor de las Cortes, el letrado Luis de la Peña Rodríguez y otros cinco letrados, la directora de Comisiones, Blanca Hernández Oliver, la de Relaciones Institucionales, Elena Boira en Posta, la directora de Asesoría Jurídica, Paloma Martínez Santa María, la de Recursos Humanos, y Gobierno Interior, Mónica Moreno Fernández, Santa Cruz, la interventora del Congreso, Isabel Revuelta de Rojas, según han desvelado a diferentes medios durante esta semana. No es poca cosa de lo que estamos hablando. Y gente, que además has dicho los nombres y me emociono, porque es gente que yo la he visto trabajando valiosísima, entregada no al servicio ni siquiera del Congreso o del Senado, sino al servicio de los españoles. Que esta gente, que lo ha dado todo en su esfuerzo, en este caso intelectual por España, esté sacrificándose, es el test del algodón, es el test del canario, es el canario que nos está avisando de lo que bien decías antes, de que estamos cayendo en la pura anarquía. Porque si no tenemos ya un Estado sin funcionarios, ya no es nada. Pues sumen que Bolaños lanza una operación mordaza para silenciar las críticas a la amnistía en medios afines al gobierno. José Ignacio. Sí, es muy interesante que se reflexione sobre esto y comunicarlo a la gente, esto habría que comunicarlo. Es decir, las formas de golpe de Estado que existen en el siglo XXI no tienen nada que ver con las formas que se utilizaron en el siglo XIX. Estamos asistiendo a un golpe de Estado. Es decir, ¿qué significa no respetar la ley? ¿Qué significa no considerar que hay división de poderes? O ir eliminando de manera sistemática la división de poderes. ¿Qué significa el ir callando a la prensa o la opinión alternativa? ¿Qué significa vulnerar todo y saltarse por encima de los funcionarios? No respetar a la oposición incluso. Estamos ante un proceso de golpe de Estado definitivo para hacerse con todos los controles del poder que el Estado Nacional los tiene concentrados, todos. Existe la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo y el ejecutivo son iguales. Yo no gustaría que existiera esa división de poderes. Y el judicial prácticamente, no, digo formalmente. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Formalmente hablando. Pero lo poco que queda, y quedan cuatro hilos colgando que son cuatro jueces, porque la estructura jurídica está, y ahí está el Consejo General. Pues ojo, porque Bolaños apuesta por la ley Mordaza. Dios mío, ¿cómo está el patio? ¿Verdad? Nos vamos. Hacemos un altito en el camino. Recuperamos. Enseguida tenemos un programa que no se lo pueden perder. Pero antes de hacer este acto en el camino, permítanme que les dé un buen consejo. A ver, hay que beber con moderación. Esto lo vamos a repetir hasta la saciedad. Pero oigan, que de vez en cuando una copita, un vinito, una cervecita, una copita, eso sí. En buena compañía, pues va fenomenal. Pero que a alguien se le puede ir la mano una copa, ¿eh? Y luego viene la resaca. Pues para que no haya resaca en el día después, para que puedan disfrutar del bienestar, les traemos, como siempre, la solución Staff Detox. Por si han tenido una noche larga de fiesta con amigos, con familia, por si han terminado cansados y con alguna copa de más, en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Volvemos enseguida. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacios sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Rosa Central